Y el panorama que tenemos para este segundo semestre del año son tres eventos climáticos y meteorológicos que van a impactar fuertemente a nuestro territorio, uno de ellos es el efecto de fondo que es el que está causando eventos extremos que ya lo estamos viviendo en departamentos como Boyacá donde hemos superado récords de precipitación en lo que va de estas semanas, esto es el calentamiento, el cambio climático, llevamos un año completo superando récords de temperatura media del aire, llevamos 13 meses continuos con los océanos con temperaturas anómalas, calientes y esto está generando un escenario meteorológico bastante complejo que ya estamos viendo sus efectos en el país. Sumado a esto desde el primero de junio ha iniciado la temporada de ciclones tropicales que afecta a los departamentos de la costa caribe y también la región centro andina del país ocasionando estas lluvias que hemos estado viviendo en estos días y sobre todo estas lluvias fuertes. Esta temporada continuará hasta el mes de noviembre y las predicciones indican que también será una temporada bastante fuerte, así que como lo decía el gobernador de Córdoba, la línea y el llamado es a que sean unas acciones en línea preventiva que nos permitan salvaguardar la vida tanto de las personas como de los ecosistemas y hoy ha salido el último informe respecto a la actualización del fenómeno de niña y de niño. En este momento estamos en neutralidad, las lluvias que estamos teniendo no son por fenómeno de la niña, la niña se espera que empiece a consolidarse a partir del próximo mes, lo que podría intensificar aún más la temporada de lluvia que estamos viviendo en el país. Así que el llamado por un lado por supuesto es a las acciones preventivas en todo el territorio nacional, las acciones también de adaptación, esta es una nueva realidad climática que estamos viviendo, no es algo que va a cambiar en el corto plazo, pero por supuesto también una apuesta de largo alcance y es la disminución de estos gases de efecto invernadero. Nuestro país tiene una apuesta muy ambiciosa que es la carbono neutralidad en el muy corto plazo y también dentro de las acciones importantes dentro de los territorios es la apuesta justamente a esa carbono neutralidad que implica por supuesto la transición energética y otras apuestas en esta línea.